Un día Arte le pidió a Entretenimiento que le mostrara cómo podría entretener sin perder su esencia. Y Entretenimiento llevó Arte al centro de Londres. Bienvenido a la West End. Es un espacio que nunca hubieras experienciado sin que vinieras aquí. Hay estrellas de Hollywood, hay actores de breakthrough, todos ocupan el mismo espacio. Film and Arts, desde el West End. Hola, Film and Arts. Hola, Latinoamérica. Hola, Latinoamérica. Bienvenidos. Film and Arts, desde el West End. Una producción exclusiva para Latinoamérica. It's a must to say. It was amazing. On the West End stages, you will see the most incredible range of work. The West End represents our big shows. Film and Arts, desde el West End. Desde el jueves 14. Solo en Film and Arts.